Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de un padecimiento que se ha vuelto muy común. Tricotilomanía. Se escucha extraño, ¿verdad? Pero así se llama, tricotilomanía. Veamos sus raíces, ¿no? Trico significa cabello, pelo. Manía, pues sabemos que es un impulso. Impulso de realizar una conducta repetitiva, generalmente, ¿no? Entonces, si analizamos aquí su etimología, vamos a concluir que la tricotilomanía es el comportamiento recurrente de arrancarse el propio cabello. Puede ser el vello del cuerpo, pero así sucede, ¿no? La persona con este padecimiento, claro, es involuntario, no es, digamos, intencional o por molestar o por inquietar. Generalmente lo hace cuando está solo, con gente de confianza. Así se llama tricotilomanía. Entonces, la persona se arranca el cabello, el vello. ¿Por qué razón? A veces se piensa que por simple placer, gratificación. Pero generalmente debe de entenderse que es por liberarse de una tensión y así es como ha encontrado la manera, ¿no? Tan atípica, ¿no? Tan extraña para algunas personas. Pero bueno, se trata de un hábito nervioso. Vamos a concluir que es un hábito nervioso reversible, ¿no? Se puede atender, claro. Algunas personas, pues, consultan después de años de padecimiento. Lo ocultan. Y otras ya resignadas conviven con esta patología y no le dicen a nadie. Ahora, recién en los últimos años, este trastorno comenzó a tener peso propio, ¿no? Incluso se incorporó a algunos manuales de diagnóstico como un apartado estableciendo claros criterios para el diagnóstico, ¿no? Se clasificó en el área psiquiátrica. Bueno, tricotilomanía se considera un trastorno del control de los impulsos. En otras palabras, dificultad para resistir el impulso que es perjudicial en su efecto, ¿no? O sea, nos está perjudicando y lo seguimos haciendo, ¿no? Sí, porque es un perjuicio, ¿no? Estético, social y puede haber infección porque se arrancan los cabellos. A lo mejor les parece extraño, ¿qué? Pero no. Se ha vuelto muy común. Hay que tener en cuenta, entonces, las zonas calvas. Al arrancarse lo que busca la persona, arrancarse el cabello, el vello, es que ya no le salga. O sea, tener esa sensación de arrancarlo, ¿no? Claro, tiene que ver con la autoestima y muchas cosas que se van aquí a ir agregando, ¿no? Como confabulación para que la persona, pues, haga esto, ¿no? Realmente no se trata de una enfermedad dermatológica, ¿no? Como podría ser la alopecia, la calvicie, ¿no? No, no es eso. Claro, en el tratamiento vamos a buscar que cualquiera que sea la razón por la cual la persona esté perdiendo por su cabello, pues, que le vuelva a salir, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que estar charlando acerca de esta situación. Y es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Atenderlo. Bien, entonces... ¿Cómo se manifiesta? Para efectuar el diagnóstico de tricotilomanía, se tiene en cuenta, entonces, que hay zonas calvas. Entonces, no es una enfermedad dermatológica como la alopecia areata o la calvicie. Hay criterios, ¿no?, para establecer. Ahora, ¿cuándo inicia la sintomatología? Pues, inicia entre los 5 y los 8 años, quizás hasta los 13, ¿no? O sea, desde edades muy tempranas. Y recuerden, entre 5 y 8 años, hasta los 13. Ahora, su detección temprana, pues, libra al sujeto, a la persona, de las graves concomitancias que puede tener, ¿no? Sí se tiene que atender. Hay otras cosas que se quitan solas, ¿no? Como, por ejemplo, en los menores, la succión del pulgar, chuparse el dedo. Va cediendo con el paso del tiempo. Y a veces piensa, cuando empieza a edades tempranas, esta situación en la cual el menor se jala el cabello, lo arranca. Por ejemplo, cuando se inicia antes de los 2 años, pues, se considera una alteración pasajera, pero luego llega la persona, pues, a más edad y sigue haciéndolo. Incluso a edad escolar, ya hay que recibir tratamiento, ¿eh? Definitivamente. Lo que se acostumbra es que no se le corte el cabello a los niños, puesto que incrementa la angustia y no reviste una solución definitiva. Muchas mamás toman esta decisión, ¿no? De que de una vez lo rapan al menor. Pero no, les causa mucha angustia y entonces no resolvemos nada. Entonces, un tratamiento eficaz, pues, va a resolver, evitando que tienda a perpetuarse. Porque si sucede esto, entonces interfiere en el desarrollo personal, pues, del paciente. Sí, aquí las causas, pues, pueden ser varias en sí. No sé, pues, se puede señalar alguna en especial. Pero se sabe que en los niños puede haber un disparador de estrés psicosocial. Por ejemplo, una mudanza, se cambió de casa a la familia, cambios brucos en su entorno, se lo vio muy hostil, o diferentes vivencias traumáticas. La situación es de que está muy alterado en su estado de ánimo, en sus nervios, y eso es lo que hace, se arranca el cabello y lo toma después, si no se atiende, ya como un hábito incorrecto, ¿no?, que trae consecuencias. Con el tiempo, el trastorno se va asentando sin localizarse necesariamente en el mismo lugar. Porque, pues, ya empieza a tener cierta pena por el entorno social que hace la crítica, ¿no?, y le incomoda. se supone que es algo que nada más él está haciendo, pero que no quiere que se entere la gente. Entonces, va variando su visibilidad de dónde se arranca el cabello. Y las secuelas también, a veces no se conocen oportunamente y surgen las complicaciones. Las zonas del cuerpo sabemos más observables que limitan la vida social, pues son la cabeza, las cejas, la barba, el bigote, las pestañas, efectivamente se arrancan se arrancan las cejas, las pestañas. Puede ser, ¿no? Según, ¿no?, este tipo de carácter, tipo de conflicto, la persona continúa ejerciendo su hábito en soledad o en presencia de gente cercana o allegada, que, pues, le dan la tolerancia, con la calvicie masculina, pues es diferente. Si hay mayor tolerancia, definitivamente no sorprende a nadie. Pero una vasta población de mujeres que tienen este padecimiento cambian su peinado o maquillan las zonas dañadas, pues debido a lo mismo, la permisibilidad social que estos cambios tienen. Estas mujeres incluso con gran astucia logran engañar hasta a sus parejas. Entonces, la verdad es que lo toman muy personal, muy secreto, muy íntimo, que incluso ni sus parejas se enteran aunque ya lleven algunos años juntos. Les causa sorpresa, ¿no? Que no hay ese tipo de confianza, pero sucede porque, pues, así es el padecimiento. Ahora, pues, a veces se entera la pareja, la familia, cuando la lesión se vuelve grave, se infecta, ¿no? O cuando el vello desaparecido pues ya es muy abundante, ¿no? Ya ya se distingue, ¿no? Porque sí, ya no pueden frenar. Asimismo, pues, hay otras regiones del cuerpo más ocultas que también sufren afectación como la axilar la púbica e incluso la perirectal también de ahí sufre arrancamiento de vello de cabello. O sea, sigue comprometido, ¿no? Igual que las anteriores. Entonces, puede haber zonas sin vello en piernas, espalda. pero bueno, puede haber infección. Más bien, vamos al punto que nos interesa bastante. Claro, ya vimos que la persona no está adaptada en su entorno psicosocial y entonces sí hay que buscar plantas que sean adaptógenas para que se adapte con prontitud. También ya distinguimos que la persona cursa con un nerviosismo, con una agitación que también hay que apaciguar, hay que tranquilizar la persona. Y esto nos va dando las acciones terapéuticas que vamos a requerir para utilizarlas elaborando una buena estrategia. Claro, habrá que hacer que también crezca el cabello, ¿no? Para eso existe una acción terapéutica que en hermola ya se utiliza exactamente para que se combata la caída del cabello. En este caso, aunque pues es involuntaria la intención, pues se arranca, ¿no? Decimos se arranca de raíz, o sea, hay dificultad para que vuelva a aparecer. Entonces tenemos que utilizar lo que llamamos nosotros estimulantes capilares. Exacto, esta acción terapéutica es la que permite que las personas que no tengan cabello en donde deben detenerlo, nuevamente pues lo repongan, ¿no? Y con buena calidad, no, sea que tenga buen grosor, que tenga buen volumen, sea que se distinga como una mejora el que va a salir renovado o recuperado. Bueno, entonces estamos viendo acerca de este hábito tricotilómano, pues sí, porque el padecimiento es arrancarse el cabello, entonces es un hábito incorrecto, igual que el tartamudeo, ¿no? Los tics, el acto de morderse o comerse las uñas, pues es involuntario, ¿no? Pero es desagradable este tipo de vivencia psicológica, pero bueno, la persona tiene ese tipo de sentimientos en donde decimos que ha perdido el control, eso pudiera ser, ¿no? Que esté generado por problemas de autoestima o los que ya mencionamos también, ¿no? Entonces, el mismo sujeto no está, o sea, la persona, el paciente, no ha logrado, a pesar de distintos intentos, controlar este tipo de impulso, entonces se vuelve vulnerable a la adquisición de otros conflictos médicos o psiquiátricos. porque además de arrancarse el cabello, algunas personas también lo muerden, no sé si ha visto hasta en la calle, ¿no? En el transporte colectivo, la persona va masticando su cabello, pero más adelante si no encontraran este impulso, algunas otras personas llegan a tragarlo, a ingerirlo en forma de ovillo, asociarse en una bolita con su cabello y se lo comen, se llama tricofagia, entonces si es importante entonces ir frenando ese tipo de hábitos atendiendo la razón de las causas y lo que subyace para que pueda resolverse de manera definitiva, entonces como la persona a veces llega a ingerir su cabello, bueno, lo muerde y aparte lo arranca, lo muerde y aparte puede llegar a ingerirlo, comérselo, eso ocasiona en las personas que tengan pues claro dolor abdominal, que tengan anemia, que tengan náusea, que tengan vómito, incluso llega a haber casos muy severos en donde hay obstrucción abdominal o incluso perforación, imagínese, entonces la persona va perdiendo pelo en zonas visibles y bueno eso pone en evidencia su situación cuando se descubre, cuando la gente lo nota porque llega a ser a veces tan vasta la zona donde se está arrancando el cabello que ya no lo puede disimular, ya no lo puede camuflar o bueno lo hace tan pues tan involuntariamente ¿verdad? que ya no se cuida y entonces pues ya se la pasa jalando su cabello también ¿no? bien, pues es lo que hay que tratar ¿no? ¿cuáles son las razones? y bueno aquí como efecto secundario o como acción terapéutica secundaria vamos a hacer que también en esas zonas donde ya no tiene cabello pone en asca nuevamente ¿no? y le nazca pues resistente exactamente en muchas personas son otras razones esta es una razón psicológica que aqueja muchísima población pero bueno hay soluciones ya lo vimos podemos hacer una muy buena estrategia y desde luego que resolver de manera definitiva bueno vamos al corte entonces regresamos bien estamos platicando de este tipo de problema ¿no? tricotilomanía bueno sabemos entonces ya en conclusión de que la persona pues va a arrancar su cabello por estados incorrectos emocionales nerviosos así de más intranquilidad ¿no? que entonces a lo mejor encuentre algún consuelo hay síntomas ¿no? vamos a notar estos síntomas para poder auxiliar para poder ¿verdad? ayudar con la lucha que lleva esta persona y que definitivamente cuando se arranca el cabello muy seguido hasta dejar varias zonas o amplias zonas de su cuero cabelludo expuestas ya sin cabello pues va perdiendo la pelea ¿no? bien puede durar muchos años ¿eh? bueno ¿cómo vamos a distinguir los síntomas y los signos también? es importante pues hay una apariencia desigual del cabello ¿no? hay parches descubiertos o pérdida del cabello por todas partes o sea es una pérdida difusa hay un bloqueo o sea una obstrucción intestinal esto es si las personas se comen el cabello que se arrancan jalan tiran o retuercen también constantemente el cabello su mano la tienen siempre o sea torciendo jalando su cabello ahora cuando se les pregunta que por qué lo hacen niegan el hecho ¿no? de jalarse el cabello claro el cabello vuelve a crecer en áreas descubiertas y bueno se siente bastante grueso ¿no? bastante pues disparejo feo ¿no? ahora aumenta la sensación de tensión antes de jalarse el cabello la vemos que se pone inquieta la persona y luego pues procede ¿no? a jalarse el cabello otros comportamientos también se distinguen esos comportamientos son definitivamente en el mismo sentido de autoagresión ¿sí? se agreden solos hay una sensación de alivio placer o gratificación después de que se jalan el cabello cosa curiosa ¿no? la mayoría de las personas con este trastorno tienen también problemas con sentimientos de tristeza sentimientos de depresión de ansiedad tienen una imagen pobre de sí mismos ¿sí no? la autoestima está por los suelos pero bueno aquí en el tratamiento que vamos nosotros a elaborar vamos a utilizar plantas o combinaciones que den buenos resultados que atiendan las raíces del problema por el cual la persona se ve involucrada en este hábito incorrecto de estarse jalando el cabello torciéndolo mordiéndolo comiéndoselo sí no importa qué edad tenga la persona porque a veces pues no se resolvió lo ocultó camufló la situación y pues nadie se enteró pero llega el momento en que su desesperación le hace que pues se descuide y exhiba este tipo de incorrección ¿no? en su hábito en su estilo de vida ¿no? claro se pueden hacer algunos exámenes para cuando ya el cuero cabelludo está afectado porque llega a infectarse se ve claramente ¿no? eso sí es peligroso porque entonces si está infectado quiere decir que no se tuvo cuidado de proteger el cuero cabelludo y pues ahora hay infección y una infección ya es otra situación de mucho compromiso ¿no? porque pues puede avanzar la infección puede causar destrozos o puede causar que ya no sale el cabello ¿verdad? que se haga un tejido cicatricial tan tremendo de que se vea como un callo y no aparezca más el cabello mejor vamos a resolverlo desde antes al fin que se puede ¿no? decimos nosotros que pues teniendo solución lo único que falta es la voluntad para aplicarla ¿no? implementar la solución y para eso son las plantas una combinación que se ha utilizado pues ya desde hace muchísimos años ¿no? por algunas culturas autóctonas de nuestro país es el compuesto Mije actualmente habitan los Mijes la etnia Mije en una amplia zona del norte de Oaxaca ya casi con los límites con el estado de Veracruz tienen un amplio conocimiento de las plantas con eso se atienden con eso se curan entonces pues el conocimiento que tiene se puede aprovechar porque en ellos es muy afamado ese compuesto esa fórmula herbal y que presta muchos beneficios el té Mije fortalece el cuero cabelludo cuando se aplica se puede tomar y se puede aplicar digamos en lo que llamamos enjuagues capilares ¿no? lo que se pone después del champú nada más que en este caso pues después del champú se aplica el cocimiento de la planta se puede hacer más concentrado que lleva más tiempo ¿no? y bueno se aplica en forma de masajes unos dos minutos no lleva tanto tiempo no compromete la rutina diaria de la persona puede hacerlo dos veces al día enjuagarse el cabello darse masaje en el cuero cabelludo y se va resolviendo ¿no? y tomado pues tiene las plantas más afamadas para que la persona pues tranquilice su estado de año ¿sí? plantas adaptativas excelentes son varias plantas ¿eh? es una combinación se llama temije pero se utiliza para varias cosas vamos a explicar para cuáles para que usted cuando lo tenga ahí ¿verdad? en su botiquín herbal pues sepa para qué más puede utilizarlo da buenos resultados ¿eh? lo que hacemos es utilizar esta formulación para todos casos de pérdida de cabello que le falta resistencia al cabello que se cae igual se aplica ¿no? se toma si se desea tener resultados pues más pronto ¿no? porque igual muchas de las veces pues faltan vitaminas faltan minerales que no llegan a la raíz del cabello y por eso se desprende por eso está tan frágil por eso la persona experimenta tantas caídas de su cabello porque se le cae a manojos ¿no? no es que se lo arranque pues se lo arranca es una cosa pero a veces se le cae sin que se lo arranque ¿no? quisiera que no se le cayera nada hasta no se quiere ni bañar con agua caliente porque siente que se está quedando calva ahí donde cae el agua en su cabeza pero no es otra cosa ¿no? que hay que atender internamente vamos a escuchar está con nosotros Gregorio Rodríguez que nos platique más acerca de la utilidad o en que podemos además usar este compuesto compuesto Mije adelante te escuchamos bienvenido hola que tal buenos días maestro claro que si el compuesto Mije pues es un compuesto de plantas medicinales muy adecuado para tratar diversas enfermedades que tienen que ver con el cuero cabelludo o con nuestro cabello de hecho pues las plantas medicinales para esta cultura pues son muy importantes ya que pues ellos se elaboran diferentes tipos de cataplasmas de ungüentos incluso las plantas se las colocan directamente sobre la piel y tienen un amplio conocimiento de lo que es el uso tópico de las plantas medicinales por esa razón en esta cultura también se cree que la caída del cabello bueno pues tiene que ver con muchas enfermedades sin embargo una de las de lo que es práctico mencionar es que se cae porque los tejidos de la cabeza a veces están muy abiertos entonces en este punto nosotros tenemos que utilizar plantas astringentes que nos ayuden precisamente a apretar por decirlo así el cabello en el cuero cabelludo que es finalmente donde crece para que este pues no continúe cayéndose y bueno la acción que mencionabas de estimulante capilar pues es una acción que tiene este compuesto estimular el crecimiento del cabello tiene las plantas adecuadas que favorecen el crecimiento del cabello y también tiene plantas que van a prevenir infecciones de cualquier tipo porque en el cuero cabelludo también se pueden presentar infecciones por ejemplo por hongos entonces necesitamos plantas que tengan actividad fungicida en este caso el compuesto mige si las tiene lo cual nos va a servir pues ampliamente para tratar trastornos como lo es la caspa por ejemplo en el cual pues la persona puede presentar pues comezón ardor picazón en su cuero cabelludo puede incluso presentar resequedad puede aspereza puede encontrar aspereza en su cuero cabelludo y esto se debe precisamente a la infección por hongos en el cuero cabelludo este hongo que causa la caspa bueno también nos va a servir este compuesto porque tiene los nutrientes necesarios por ejemplo es rico en zinc y es rico en calcio estos dos minerales son muy importantes para la salud del cabello para que tenga un crecimiento saludable también nos va a ayudar este compuesto que como bien mencionas muchas veces lo que hacemos es realizar el cocimiento del compuesto a razón de dos cucharadas o peras para un litro de agua lo hervimos y posteriormente lo utilizamos como un enjuague después de lavar el cabello con la finalidad también de mejorar su apariencia mejorar el brillo del cabello porque también es ampliamente utilizado para darle belleza al cabello también se utiliza para casos más extremos en los cuales por ejemplo ya hay lesión cutánea ya existe el enriquecimiento del cuero cabelludo el prurito por ejemplo cuando ya hay presencia de erupciones en la piel este es el caso por ejemplo de la dermatitis seborreica en la cual bueno pues las glándulas sebáceas padecen este trastorno el cual pues causa que haya un exceso de sebo en el cabello y bueno pues esto ocasiona también la pérdida del cabello incluso escamación de la piel también se asocia a la caspa causa picazón ardor la persona sufre bastante y bueno con este compuesto mije lo que puede hacer es precisamente enjuagarse su cuero cabelludo su cabello para ayudar a desinflamar a quitar el ardor la picazón y bueno poder sanar poder de alguna manera reparar este tejido e hidratar su cabello muchas personas también lo utilizan incluso para algunos problemas del cabello en donde se ve debilitado incluso se ve por ejemplo en el caso de la orzuela pues las puntas están abiertas entonces pues hay que ir reparando el cabello hay que ir colocando estos nutrientes estas propiedades que tiene el compuesto mije para que su cabello esté saludable adelante maestro vamos al corte regresamos bien no se le olvide que si usted requiere alguna fórmula con gusto claro se la elaboramos pero pues se hace más fácil nuestra tarea si usted nos proporciona un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez elaborada para que no se quede por acá para que le llegue pronto y usted puede iniciar su tratamiento si proporcionarnos un correo electrónico a donde enviar la fórmula nuestra fórmula que elaboramos la fórmula general la fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga la fórmula o las demás fórmulas a disposición incluso pueda reenviar a un amigo que no tenga fórmulas a un conocido a un familiar o bien o bien si usted lo prefiere puede adquirir la fórmula para usted o para los suyos directamente ahí en la página en la tienda en línea la dirección de la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien usted puede comunicarse a sí mismo a través de las plataformas sociales para comunicarse a través de Twitter recuerde arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de Facebook el ángel de tu salud México así aceptamos sugerencias temas que quiera usted escuchar plantas que usted quiera saber sus propiedades en fin puede hacer propuestas así hacemos el programa realmente cuando nuestro público nos dice quiero escuchar acerca de esta planta acerca de este padecimiento pues luego lo ponemos en lista para que se programe y salga para que usted claro escuche lo que requiere lo que necesita y lo hacemos con gusto este tipo de trabajo bueno ahora vamos a dar las direcciones direcciones de nuestros patrocinadores tienda en Villa Nicolás Romero Estado de México en Villa Nicolás Romero Estado de México tienda autorizada en calle Niños Héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia hasta cerca de Tierra frente a los muertes rústicos Colonia Hidalgo allí en Villa Nicolás Romero Estado de México al teléfono vamos a anotarlo para más informes 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 tiene en la villa esto es en la ciudad de México en la calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe calle Juan Diego a una cuadra de la basílica una cuadra también de la estación del metrobús estación Garrido y asimismo a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica número telefónico para informes anotamos 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tienda en el pasaje catedral de la ciudad de México la ubicación República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico de Ciudad de México atrás de la catedral teléfono para más informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 tienda en Chalco esto es en el estado de México la tienda está ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma y frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias Estado de México al teléfono 55 59 82 73 72 menciono de nuevo 55 59 82 73 72 ahora en Texcoco tienda autorizada de Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle ya una cuadra de la catedral y antes Covarrubias Estado de México está frente a Coppel anota el teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Naucalpan también tienda autorizada es avenida Gustavo Vaz está en la dirección avenida Gustavo Vaz número 4 guión A en San Bartolo en Naucalpan Estado de México el establecimiento se encuentra ubicado frente al salón de eventos Flamingos recuerde en San Bartolo en Naucalpan Estado de México teléfono para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 son los teléfonos de nuestros patrocinadores bien vamos a elaborar nuestra fórmula estamos utilizando como planta de G en este caso un compuesto está integrado el compuesto Mige o el T Mige de varias plantas fíjense el mismo compuesto tiene alucema quina roja nogal de castilla hoja de guayabo crameria semilla de cacahuanancha espinosilla hasta romero así se hace ¿verdad? bueno ahora vamos a ver para qué nos puede funcionar esta combinación de plantas tan estupenda también lograda ¿no? de mucho beneficio claro estamos hoy platicando acerca de la tricotilomanía es un comportamiento recurrente de arrancarse el propio cabello o el vello del cuerpo por placer gratificación o liberación de la tensión también en otras regiones del cuerpo sucede lo mismo aunque estén más ocultas como la axilar la púbica y la perirectal también son afectadas puede ser cualquiera la persona pues hace este hábito en soledad en presencia de gente muy allegada la situación es que puede haber infección en el sitio alopático o sea donde no hay cabello fue arrancado hay tensión muscular hay síndrome del túnel carpeano porque pues ya están ¿verdad? arranque y arranque pues duele la muñeca además de arrancarse el cabello y examinarlo algunas personas también lo muerden mientras que otras llegan a ingerirlo en forma de ovillo tricofagia bueno ya detectamos el problema independientemente de que la persona tenga este problema o no pues si se le cae el pelo ¿no? cabello tiene ya algunos espacios que no hay nada como manchones en la cabeza también para ellos esta fórmula porque también pues se está acusando un nerviosismo la persona una alteración en sus emociones y pues cuando esto sucede también se cae el cabello bueno entonces sea lo que sea ¿no? vamos anotando entonces qué fórmula vamos a utilizar para que salga un buen cabello aguacate criollo hoja te mije se escribe con x te mixe ¿no? espiraldis castilleja yolozóchil stevia nuevamente aguacate criollo hoja te mije espiraldis castilleja yolozóchil stevia reclaman las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y también pues se prepara aparte y se hierva un poco más se hace un concentradito para enjuague después del champú hay que utilizarlo ¿no? se da masaje ya se deja y no se quita o sea que el enjuague no se enjuaga ¿verdad? para que quede claro bien cápsulas maca peruana con vitamina E centaura goji aceite de linaza bacalao y omega 3 menciono otra vez maca peruana con vitamina E después centaura luego goji se escribe goji luego aceites de linaza con bacalao y omega 3 estas cápsulas se toma una de cada una y se toman antes de cada alimento un elixir para coadyuvar con la formulación que también nos va a servir para coadyuvar en las defensas orgánicas para que el cuerpo del sistema inmune lo tenga fortalecido ¿no? lo tenga a punto para que en verdad nos defienda contra cualquier gemeno cualquier situación difícil que esté provocando una enfermedad vamos a utilizar el elixir que contiene equinacia elixir con equinacia la clave es 1821 recuerde la clave es 1821 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse uno en la mañana y uno en la tarde dos al día diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos ahora vamos a recibir llamadas telefónicas vamos a atender a las personas que nos llaman por esta vía para dar esas fórmulas exactamente bien iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días bien dominga adelante te escucho en que te ayudo gracias doctor por recibir tu llamada encantado yo soy diabética si y siento mi frente muy entumida los ojos muy este así como muy resecos y me molesta así para ver así pues los ojos veo bien borroso borroso casi no distingo las cosas si y me duele la nuca el lado derecho donde está la oreja abajo como que me dan unos piquetes a veces no siempre a veces nada más y que más el lado derecho del 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 estómago me duele al tiempo que voy de comer se me inflama si se me inflama allí me duelen todas las piernas me duelen pero es poco los pies me pican siento unos piquetes muy recios así para dormir y no puedo dormir doctor yo no puedo dormir hay noches que no duermo nada estoy duro pensando no sé que es lo que me pasa me dice el doctor que tengo estrés me dice que tengo este infección en el intestino si que este y que tengo dice también infección en el riñón y me duele mucho la cintura donde estaba la colita del la colita hasta abajo me duele mucho el huesito mucho me duele la cintura y este pues no puedo dormir doctor yo no sé le digo que me pasa es más me preocupa lo de la vista que me arde mucho mis ojos sí te entiendo que más el cuerpo me picaba 8 o 10 me picaba mucho mi cuerpo y es a veces que me da como frío tuve calentura hasta lo frío y me llevaron al doctor pero me recetó unas 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 elecciones pero no sé cómo se llaman doctor sí no te preocupes vamos a hacer tu formulación ¿qué edad tienes? tengo 62 años ¿cuánto pesas? 55 ¿y tu estatura? sí como 150 doctor porque ya no recuerdo muy bien sí no te preocupes con esto hago tu fórmula para que no te mortifiques entonces vamos a elaborar ya la formulación vamos a utilizar lo siguiente vamos anotando cuáles van a ser los ingredientes de tu formulación utilizamos guásima tira de trompillo alucema diente de león ambrosía alfilerillo vamos a mencionar de nuevo utilizamos guásima tira de trompillo alucema diente de león ambrosía alfilerillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos utilizamos malungay utilizamos chicalote enzima de mar y utilizamos cápsulas de nopal entonces fue lo siguiente malungay con inositol lleva un inositol entonces anotamos malungay con inositol chicalote enzima de mar cápsulas de nopal bueno estas cápsulas una de cada un y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo Armando Ábalos doctor Armando Ábalos bien adelante te escucho mire te cuento yo la señorita si yo hace como 12 meses fui con un doctor para aquí donde vivo yo siempre si pues me dijo que yo lo que tenía era muy doble que tenga ya cáncer en los huesos en las piernas lo que me ha desarrollado que es que es eso ya no puedo andar ya tengo 8 10 10 15 que ya no puedo andar ya me doblo me caigo no puedo ni dejar las escaleras donde vivo donde dejan vivir entonces pues ya no se que se son unos ardos en las noches en el día como ahorita me argan las piernas desde lo que es el muslo abajo de los luchos siento un error horrísimo pero así como cuando se trae uno en el pavimento si es que es una patineta una bicicleta si lo mismo ya no aguanto ya no puedo no puedo ni andar ya que más tiene ya mabeo ya todo ya no puedo ya no puedo si comprendo que más tiene desde luego lo comprendo bastante bien yo lo que hago es anotar todos los síntomas para elaborar bien la fórmula sé que esto es demasiado pesado y duro muy agobiante que edad tiene tengo 55 años doctor cuánto pesa 1.174 sí bueno hagamos la fórmula cuánto pesa este peso 72 kilos 72 kilos sí bueno vamos a hacer 1.174 tengo 56 años sí vamos a hacer la fórmula vamos anotando lo siguiente que tenga más fuerza más poder utilizamos carricillo abedur blanco equiceto garfio del diablo parra meliloto fue así carricillo abedur blanco equiceto garfio del diablo parra meliloto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula con suplementos entonces sería lo siguiente utilizamos trébola amarillo rosa mosqueta jalea realeofilizada y utilizamos y utilizamos acaí fue lo siguiente trébola amarillo rosa mosqueta jalea realeofilizada acaí de estas cápsulas pues una de cada una y vamos a tomarlas antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderla bien muchas gracias por su atención gracias por su compañía nos despedimos gregorio rodriguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima y bien nos despedimos con una frase de buda el camino no está en el cielo el camino está en el corazón hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación